¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que le hago Las mujeres y el dinero, ahorita no me han faltado Cuando voy pa' Sinaloa Chirrines me andan torando Me gusta todo lo bueno, resultó que Dios me ha dado De las muchachas bonitas, he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre la traigo a mi lado Cuando voy a los palenques Sé que le he puesto un buen gallo También me difundieron A las patas de un caballo Para pasear mi güerita De un caballo de radio Música Los que por eso en mi vida Dirán que tengo belleza Más no sé qué dinero Lo reparto a la pobreza El vino y las mujeres Música Lo gasto si algo me resta Música Quiero charlar con la muerte Aunque se lo hagan por mi voz Música Y decirles que por cuanto Me deja otro tiempo vivo Música Por si haya que los tromultos Música No haya mujeres y vino Música Música